La última pequeña cucaracha en la tierra se escabulló por el páramoyermo, en busca de signos de vida. Había estado solo durante tanto tiempo que no podía recordar la última vez que había visto a otra criatura viviente. A su alrededor, el mundo estaba silencioso y quieto, un paisaje desolado de edificios derruidos y calles vacías. Mientras la pequeña cucaracha se abría paso entre las ruinas, comenzó a sentir una sensación de desesperación que se apoderaba de él. ¿Fue realmente el último ser vivo en la tierra? ¿Habían desaparecido todas las demás cucarachas, insectos y animales, dejándolo solo para enfrentar el fin del mundo? Era un pensamiento aterrador, pero la pequeña cucaracha se negaba a perder la esperanza. Se escabulló entre las ruinas, buscando señales de vida, cualquier pista que pudiera ofrecer un rayo de esperanza para el futuro. Y luego, un día, lo vio, un tenue destello de luz en la distancia. Era tan débil que casi se le escapa, pero sabía que tenía que investigar. Entonces, corrió hacia la luz, sus diminutas piernas lo llevaron a través del paisaje árido. La pequeña cucaracha no podía creer lo que veía. Después de todo este tiempo, finalmente había encontrado otra criatura viviente. Corrió hacia el ratón, ansioso por hacer contacto, por establecer una conexión con otro ser. Mientras se acercaba, la pequeña cucaracha se dio cuenta de que el ratón estaba tan sorprendido como él. El ratón había pensado que era el último ser vivo sobre la tierra, y llevaba años viviendo aislado. Pero ahora, la pequeña cucaracha y el ratón se habían encontrado y sabían que no estaban solos. Formaron un vínculo, explorando las ruinas del mundo juntos, buscando cualquier signo de vida que pudiera quedar. Y mientras lo hacían, comenzaron a darse cuenta de que todavía había esperanza para el futuro. Aunque el mundo era un páramo desolado, aún existía la posibilidad de vida, aún el potencial para la renovación y el crecimiento. La pequeña cucaracha y el ratón continuaron explorando las ruinas, decididos a sobrevivir y prosperar en un mundo que había quedado atrás. Y mientras lo hacían, sabían que no estaban realmente solos, que todavía había esperanza para el futuro de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!